Tengo un corazón en mi corazón Tengo tanto, tanto para darte Y mi alma dentro de tu alma está Canta sin cesar y ríe Tengo un corazón que late por ti Que se yo, quien sabe por qué tanto Será que tenía esa buena pasada Aprendí a soñar Y ahora, que han dicho que apenas escucho llegar Entiende mi alma y empiezo a brillar Entiende mi alma y empiezo a brillar Entiende mi alma y empiezo a brillar